Actualización. Se presentan 120 acusaciones adicionales de agresión sexual contra Divi. Sean Diddy Combs se enfrenta a docenas de nuevas acusaciones de agresión sexual en una serie de demandas civiles que se presentarán. En una conferencia de prensa celebrada el martes, el abogado Tony Busby, con sede en Texas, dijo que representa 120 personas con acusaciones contra el magnate del entretenimiento que ocurrieron durante 20 años. «Expondremos a los facilitadores que permitieron esta conducta a puerta cerrada. Continuaremos con este asunto sin importar a quién implique la evidencia», dijo. «Muchas personas poderosas, muchos secretos sucios», continuó el abogado sobre las acusaciones. Añadió que su equipo ha recopilado fotografías, videos y textos. Además, las acusaciones incluyen actos que no podemos mencionar aquí. «Ya es una lista larga, pero debido a la naturaleza de este caso, vamos a asegurarnos de tener razón antes de hacerlo», continuó Busby. «Estos nombres te sorprenderán». Tony dijo que más de 3,000 personas se presentaron en su oficina con acusaciones contra Combs, y que planea comenzar a presentar demandas en varios estados dentro de los próximos 30 días. Agregó que nombrarán a los demás acusados en una fecha posterior. Entre este nuevo grupo de acusadores, el 62% se identifica como afroamericano y provienen de más de 25 estados, la mayoría de ellos de Nueva York, California, Georgia y Florida. Busby dijo que 25 de los acusadores eran menores en el momento de los incidentes que ocurrieron ya en 1991. Subtitulado por Jnkoil